¿Se venían a hacer la segunda entrega que se está lista? Sí, nos queda pendiente. Ya entregamos en Atenango, entregamos hoy a Iguala, a Huitzuco, a Copalillo y Tepecocuilco. Y vamos a entregar pronto. Solamente esperamos que nos digan cuándo están listas las tarjetas. Vamos a entregar en Olinalay, en Tlapa. Y está pendiente Taxco. ¿En qué tiempo se espera terminar la entrega de apuntos en el Estado? Yo creo que de aquí al día 20, más o menos. Ya estamos a unos días de cerrar el año. Gobernador, ¿cómo llega la administración este año? Cerramos en un marco de problemas, especialmente el sismo, el huracán Max. Afortunadamente se han ido atendiendo las cosas con un apoyo muy correcto del gobierno federal, del presidente de la República, Peña Nieto. Cerramos con problemas de inseguridad. Todo el mundo lo sabe, no lo niego. Pero también cerramos con muchas cosas buenas. Con una muy buena ocupación hotelera previa a los tiempos de diciembre, en donde esperamos que exista una presencia de turistas muy bueno en Acapulco, Siguataneco y Taxco, las playas de la Costa Chica y de la Costa Grande. Cerramos con muy buen movimiento económico en el Estado y cerramos con la capacidad de cumplir con todos nuestros compromisos de carácter administrativo del gobierno del Estado, de los tres poderes, pero también de todos los ayuntamientos. El gobierno de Guerrero funciona, está pendiente y trabaja. ¿Está satisfecho, gobernador, con el trabajo realizado a lo largo de este año? No, estaría satisfecho. Si hubiera menos problemas de seguridad, estaría satisfecho. Y pudiéramos avanzar con muchas más cosas y necesidades que tenemos. Oiga, finalmente, ¿qué espera el gobernador para el próximo año 2018, para el Estado de Guerrero? Que al Estado le vaya mejor, que haya, por supuesto, mejores indicadores en el tema de seguridad, de crecimiento económico, que los maestros estén en las aulas, que tengamos mejores escuelas, que haya mejores medicamentos en los hospitales, que haya médicos, enfermeras trabajando. Cuando logremos eso, estoy seguro que vamos a poder pensar que Guerrero va a salir adelante. ¿El mensaje para todos aquellos que critican el gobierno de Héctor Astudillo, pero que no aportan nada para ayudar a que esto mejore? Pues primero lo entiendo, es normal, pero el gobernador Héctor Astudillo todos los días trabaja, tratando de ayudar y colaborar para que este Estado salga adelante. Entiendo perfectamente las circunstancias políticas. No me detiene, yo sigo todos los días haciendo lo que me corresponde. Un saludo fraterno a todos y todas. Espero poder vernos antes del 24 del día primero, recorrer el Estado. Lo haremos regionalmente, pero ante todo mi abrazo fraterno a todos mis paisanos y paisanas guerrarenses. Gracias. Gracias.